Hola, mi nombre es Karina, vivo aquí en el Distrito Federal. Me gusta mi México porque aunque yo no tenga un empleo, mi hijo puede tener un seguro, que ahora es el seguro popular. Y me gusta también porque han ampliado más parques, hay un poco más de seguridad y pues eso me gusta.